Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes. Bueno, os traigo otro paquetito de fansales y quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar a enseñaros todo lo que hay aquí dentro. Lo primero, todas aquellas personas que escribieron en el anterior vídeo el comentario de que habían tenido un problema con fansales, que sepan que las que se han puesto en contacto conmigo ya están en contacto con fansales y les están renovando todos los lienzos que tuvieron el problema con ellos. Porque yo hasta el día de hoy sigo recalcando que yo no tenía ningún problema y bueno, me es un placer decir que han respondido, que se están haciendo cargo de la situación, que esas cosas pueden pasar. Fue una chica la que dijo que le habían saltado los diamantes y fansales le están enviando los lienzos completamente nuevos. O sea que, un 10 para ellos por su atención y su servicio postventa. Porque empresas que una vez que han hecho la venta siguen ocupándose de sus clientes, hay que realmente felicitarles y pues darles ese voto de confianza. Así que, muchas gracias a fansales y ahora sí os voy a enseñar este pedidito que me ha llegado, que estoy encantada con él. A ver, vamos allá. Bueno, en esta ocasión, como siempre, hay un poquito de todo. Bueno, 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 mirad esta mini papelera para el escritorio. Pues mirad, la vamos a estrenar ahora mismo. Porque voy a aprovechar para ponerme hasta la bolsita en la que venía, como bolsa de papelera. Y va a servir justamente para esto, para mi despacho. Que yo tengo bastante basurilla al cabo del día y me viene de maravilla. Incluso cuando estamos haciendo diamantes es otra de las opciones muy buenas que nos da para poder echar toda la basurilla dentro. Cuando cambiamos la cera, cuando, de nuestro lápiz, lo que sea. Esto se enrosca. A ver, a ver, a ver, Eva, algo bien que para poner la bolsa. Tienes que hacerlo muy bien. Listo. Ahí. Y podemos meter nuestra basurilla dentro. Podéis hacerlo sin bolsita. Yo lo he puesto para que veáis que si queréis poner una bolsita para que la cera y eso no se quede pegada, viene perfecto. Y tengo aquí que mi sobrina y mi nieta estuvieron haciendo diamantitos. Y, bueno, me hicieron pegatinas y en las pegatinas se han ido cayendo los diamantitos del móvil. Porque me la pegaron detrás del móvil y yo cada vez que arrastro el móvil, pues, obviamente, se han despegado con otros. Aquí tengo mi super papelera de pancels para mi despacho que viene muy bien. Recordaros, antes de continuar con más sorpresas, pues que voy a dejar todos los datos, mi código de descuento por aquí y todos los datos en la cajita de información y en link a cada uno de estos productos para que podáis ir a verlos, a bichearlos y a disfrutarlos. Bueno, una cosa que tengo en una de las... yo tengo dos tablas de luz, una en el despacho y otra en la... en el... en el comedor. Y, bueno, esto es para tapar el interruptor del... de la tabla de luz. O sea, que viene perfecto. Un corazoncito que nos ayuda a tapar nuestro interruptor. Pues, oye, adelante. No sabía yo que había pedido tres... ah, sí, sí, había pedido tres lienzos. Bueno, aquí viene el primero. No os acordáis del anterior pedido. Son lienzos pequeños, son todos de diamante cuadrado. Son mis lienzos de fin de semana. Cuando empiezo una colección quiero terminarla. Esta es la... la... la colección de las sombras que le digo yo. Bandeja, cera y lápiz. Todos los kits vienen completos. Por lo tanto, no necesitamos absolutamente nada más para ponernos con ellos. Es un lienzos de 30x40 de Bella. Mirad qué cosa más bonita. Es increíble. Yo le digo el lienzos de las sombras porque es como una sombra muy iluminada con detalles de luz alrededor. Y es Bella, de la Bella y la Bestia, leyendo el libro. Tengo a Bestia, tengo a Bella. Primera pareja hecha. 23 colores. De diamante cuadrado. Ya lo sabéis, me encanta el diamante cuadrado. Me encanta el diamante cuadrado de Hansel. Ya lo he dicho muchas veces. No tengo ningún problema con ellos. Todo lo contrario. Y como veis, son tonos verdes, negros, algún clarito. Pero en general, entre beige, marrón, negro y verde. O sea, son tonos muy verdes. Son diamantes que siempre digo, vienen muy brillantes, vienen muy limpios, no tienen polvo. Aquí está la pega, la muestra de que estos lienzos pegan muy bien. O sea que yo no tengo ningún tipo de problemas con ellos. Ya sabéis que yo, días antes de empezar el lienzo, lo cuelgo. Ahora estos no los estoy colgando porque ya tengo bastantes colgados. Pero esto lo podéis colgar en una puerta. Yo los tengo colgados detrás de la puerta en una perchita para que se vayan estirando. Aunque tengo que decir que los lienzos de Hansel no traen arrugas. O sea, para mí es una gozada porque vienen muy bien, vienen sin arrugas. Así que es un disfrute total. Un lienzo muy bonito que cuando haga uno haré los dos uno detrás de otro para tener la pareja completa. Los lienzos de las sombras que les digo yo. Venga. Continuamos. Pues este lo guardamos en su bolsita. Ya me voy a dejar fuera la bandejita y todo porque claro, considero que como luego ya las tengo que sacar igual. Para abajo lo meteremos todo, que no se diga. Ahí va. Ahora sí. Así. Y para adentro. Para mí es un gustazo colaborar con Hansel. Hansel me ha demostrado que es una empresa que responde a todo. Así que, oye, por mí se merecen un 10. Y lo he dicho muchas veces, ¿eh? Venga. Primer lienzo. De la bella de... Este no es. Ay, aquí había otra cosita. Y aquí había otra cosita. Este lienzo. Seguimos con las colecciones. Bueno, estoy con la serie Villanos de Disney. Me encanta esa serie de Diamante Cuadrado también. Es una serie que me está encantando porque, bueno, son los villanos de Disney. A todos nos gustan las princesas. A todos nos gustan los héroes. Pero pocos pensamos en esos villanos que también están y que gracias a ellos se ha podido llegar a hacer esta pedazo factoría a Disney. Que a todos los niños les encanta. Bueno, primero. Bandejita, como siempre, doble cera porque es un lienzo de 40x40. El lápiz y la bandejita verde. En estos lienzos ya vienen en bolsas de Zip. Por lo tanto, no necesitamos nada para empezar a hacer nuestro lienzo. Aquí está. Este ha venido doblado por esta punta. Se conoce que se ha doblado de aquí. Pero bueno, ya sabéis. Lo estiráis y lo dejáis estirado. Este es Jafar. El malo de Aladín. Que serías de Aladín sin Jafar. Solo con el genio sería todo muy divertido. Solo hay que darle ese puntito de malo que tiene. Jafar es un personaje que a mi hijo le encanta. Le encanta la primera Aladín. Por lo tanto, no podía faltar Jafar en esta colección. 22 colores de diamante cuadrado en sus bolsitas de Zip. Yo tengo que decir que siempre me gustan los diamantes. Mirad que en este caso son tonos oscuros. Son los malos. Los malos van en tonos oscuros. Pero este tiene mucho tono verde. Muy Jasmín, muy Aladín. Muy genio. Entonces tiene unos tonos verdes preciosos. Que nos van a hacer disfrutar y descargar esto de tanto oscuro. Color como el 310. En este caso es el negro. Vienen tres bolsitas de Zip. Para que hagamos todo lo que es el borde. La cabeza de Jafar. O sea, de negro vamos a tener mucho. Por lo tanto, eso pienso que se puede hacer porque hay color blocking. Se puede hacer por secciones en las que vamos a gastar solo un color. O podemos hacer la sección más grande y tener varios cambios de color. Para no cansarnos de hacer siempre el mismo color. Como siempre en bolsitas de Zip, yo esto lo agradezco mucho. Sobre todo porque a aquellas personas que no tienen sistema de almacenaje les vienen perfectas. O incluso para cuando hemos terminado el lienzo, aquellas personas que guardan los sobrantes por lienzo. Para saber luego que pertenecen a ese lienzo, pues ya las tienen también en sus bolsitas de Zip perfectamente guardadas. Y a por otro lienzo. Venga, vamos a ver qué más tenemos. Ya tenemos a la mala de Blancanieves, a Maléfica y a Jafar. ¿Cuántos malos Disney nos quedan en esta colección? Madre mía. Es increíble. A ver, que no lo hacen algo muy bien. Ya sabéis que como yo, lo que hago es que los guardo para colgados. No estoy muy dicha de guardarlos así. Pero es que estos todavía no los voy a hacer. Y entonces prefiero de momento tenerlos guardaditos. Porque tengo ya bastantes colgados que van por delante. Muchos de ellos de Zampers. Que sabéis que me encantan. Una de las cositas que vi que me llamó mucho la atención fueron estas cajitas. Que vienen cerradas. Con su tapita. Bueno, y en esta viene... Uy, esto. Esto es para que no se salgan los diamantes. O sea, como forma de cajón. Oye, qué maravilla. Y una cucharita para poner los diamantes. Tenemos en la cajita esta de aquí... A ver. Se pueden poner o bien de 4 en 4 o de 3 en 3. Que viene totalmente troquelada. A ver cómo sale. Porque esto sale, eh. Os lo digo yo. Ahí. Sin el acople. Es totalmente una bandeja. A ver, que os lo enseño poniéndole detrás el lila. Para que se vea que es totalmente lisa. Es como se alinean todos los diamantes. Y por la parte trasera, pues tenemos para alinear desde 5, 6, 7, 12. O sea, increíble. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9 y 12. Más o menos creo que vienen a ser tal que así. Para que podamos utilizarlo según el lienzo que tengamos. Oye, perfecto. La mariposa va en la parte esta de aquí. Hace que la bandeja de abajo no caiga. Se mantenga. Y además, pues bueno. Podemos guardarla de mono cajón. Que nos va a venir de perlas. Y esto, pues... Tal que así. A ver. Se cierra. Y los diamantes no se caen. Así que con varias de estas podemos tener nuestras bandejitas ya con el número que vamos a utilizar. Y ponerlas directamente como sistema de almacenaje. Una maravilla. El cepillito como siempre para luego a la hora de vaciar o de colocar. Y la cuchara por si queremos ir poniéndolos con cuchara en vez de volcar de golpe. Bueno, me encanta. La verdad es que me encanta. Y por último, pero no menos importante. Bueno, para las que me seguís en mi canal principal, sabéis que he adoptado un perrito. Es un cruce de tekel con perro salchicha. Y cuando vi este lienzo, mira, la suerte que también era de diamante cuadrado. Hubiera sido diamante redondo, os aseguro que lo cojo también. Porque es que me encantó. Es un lienzo pequeñito. Este sí va a hacerse muy prontito. Mirad, qué maravilla. Este es mi jager. Es que es exactamente igual. Cabezoncillo y de cuerpo alargadito. Es precioso. Este es un lienzo muy pequeñito. Ya os he dicho, 30 por 30 con 20 colores que vienen en su bolsita de zip de diamante cuadrado. Y que también nos trae la cera, la bandejita y el lápiz para que podamos hacerlo. Bueno, deciros que salvo esta zona de aquí y esta zona de aquí, que son dos colores, dos colores, dos colores. Lo demás, bueno, pues hay 20 colores a repartir. El perrito viene en tonos negros y marrones, como es mi jagercito. La barriguita y las patas en marrón. La cabeza en negro con la parte de las orejas y del morro en marrón. Y los ojitos con el alrededor del ojo en marrón. Es un calco, o sea, es como si le hubiera echado una foto a mi perro y la pudiéramos ver en este lienzo. Tienen demás tipos, demás razas de perro que os recomiendo que vayáis a ver porque son una auténtica monería. Y oye, es que ya estoy deseando hacerlo para colgármelo aquí en mi pared y tenerlo siempre presente conmigo porque es una maravilla. Bueno, deciros que vienen en bolsitas de Zip para aquellas personas que quieran, bueno, pues hacer sus lienzos directamente sin sistema de almacenaje. Estos lienzos tan pequeños tengo que deciros que tampoco hace falta mucho sistema de almacenaje. Tal con todo lo que viene es muy sencillo de hacer porque no tiene una excesiva cantidad de diamantes. Vienen los diamantes justitos del lienzo. Y, bueno, siempre sobran diamantes. Eso es lo que yo me he dado cuenta con fansers. Siempre sobran diamantes y no son una gran cantidad de números. Son 20. Por lo tanto, es bastante factible poder hacerlo sin sistema de almacenaje. Bueno, como ya os he dicho, los tonos del lienzo son, de los diamantes, son marrones y negros. Bueno, la parte del fondo que es más clarita, más en tonos grises, rosáceos, azulados. No sé, es una mezcla rara que va a quedar precioso porque, bueno, no es que no sé qué deciros porque estoy alucinando. Bueno, el 310, que veis que es el negro, en esta ocasión no hay mucho. Y es toda esta parte básicamente porque el contraste se lo van a dar colores como aquí, como el azul marino. Que aunque veráis, es azul marino con el perro, queda muy bonito, queda muy, muy detallado, queda increíble. Así que este lo vais a ver muy pronto hecho porque lo voy a gastar para hacer entre medias que descanso del lienzo personalizado. Así que, una maravilla. Como siempre, gracias de verdad a Fansense por contar conmigo, por volver a confiar en mí. A todas aquellas personas que habéis adquirido lienzos en Fansense para que ellos sigan confiando en mí. No sé cómo agradeceros el que estáis aquí, que estamos creciendo, que cada día somos unos poquitos más, que esto cada día crece, que estoy súper feliz, que me tenéis mucha paciencia, que muchísimas gracias. Gracias, que de verdad que, es que no se puede decir todo lo que siento porque es increíble. Gracias a vosotros os voy a hacer este precioso lienzo de mi Jagercito. Y que nada, que os voy a dejar como siempre los links en la cajita de información, el código descuento, todo, 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 todo para que podáis entrar en Fansense y beneficiaros de ese código descuento que tenéis por seguirme y por comprar en Fansense. Y dicho esto, muchísimas gracias. Sabéis que os quiero un montón, que seáis felices. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, comparte. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis.